El sindicato, en realidad, el sindicato es el que está con su sueldo más al día, ¿no? Infelizmente los consultores en línea tienen un sueldo bastante atrasado, tratamos de ponernos al día, pero está siendo cada vez más difícil, ¿no? La situación en la que tiene el municipio, y debido a eso es que realmente vamos a tener que disminuir un 60, 70%, también para garantizar que el sindicato pueda tener su sueldo al día. Entonces, infelizmente el municipio no puede ser administrado solamente con el personal del sindicato, necesita otros profesionales también, pero vamos a tener que sacrificar algunos meses para poder estar al día con todos, ¿no? Después el sindicato se hizo un compromiso que a partir de mayo, paulatinamente, van a ir ingresando más trabajadores a ser parte del sindicato, ¿no? Lo que significa también más recursos, porque son recursos propios, etc., ¿no? Entonces, este compromiso quedamos que a partir de mayo, por lo menos tres personas ya van a ser parte también del sindicato. No entiendo por qué esta movilización, no entiendo el por qué si hemos quedado para el mes de mayo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a reunirnos con la COP, a la cabeza de la COP, para ver qué es lo que realmente, qué más son, cuáles son los otros pedidos y qué municipio tiene condición. Lo que tenemos que ver ahorita, el sindicato está sin trabajar prácticamente unos 10 días, desde antes del primero de mayo han empezado a hacer movilización, ¿no? Y es un perjuicio para nuestro municipio, personas que vienen recibiendo su sueldo, personas que al final reciben su sueldo a pesar de muchos días también de paro. Reconocemos su trabajo, su apoyo, su aporte, pero también yo creo que es importante ahorita que todos nos pongamos la mano al pecho y nos demos cuenta que este municipio está agonizando, que este municipio no tiene plata para pagar al personal que tiene deudas de sueldo, que no existe gestión, cooperación internacional, ni gobierno, ni nadie que nos va a dar plata para pagar deudas de sueldo, ni para pagar las deudas que existen. Vamos a, estamos logrando recursos para proyectos, para nuevas obras, para eso sí se hace gestión y se tiene ya todos los compromisos, ¿no? y recursos que empiezan a venir, pero no para pagar deudas atrasadas. Bueno, son muchas personas, lógicamente que son parte de, que son consultores en línea y que quieren ser parte ya de lo que es el sindicato. Entiendo, porque yo creo que todos tenemos que trabajar pensando en nuestro futuro, el beneficio de cada trabajador, eso lo reconocemos, ¿no? Pero estamos en una situación bien complicada, nuevamente le digo, el compromiso era que a partir de mayo paulatinamente empiecen a ingresar los consultores en línea a ser parte del sindicato, no a ser eventuales, pero eso se va a dar ahora, ¿no?